Bien, a esta hora establecemos contacto con nuestra compañera María Jiménez. Hay información presidencial, veamos. Muy buenas noches. 369 días han transcurrido desde la confirmación de los primeros casos por COVID-19 y continúa activa la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del Nuevo Coronavirus. El balance más reciente lo ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez. Muy buenas noches para toda Venezuela. Voy a retirarme la mascarilla para dar este reporte. Bueno, apenas a esta hora, 8 y 33 de la noche, acabamos de culminar la reunión diaria de la Comisión Presidencial para el Control del COVID-19. Reunión que se realizó por videoconferencia justamente en atención a las medidas de prevención y cuidado que debemos tener todos y todas, y a la cual llamó al presidente Nicolás Maduro. Le hemos dado una actualización al jefe de Estado sobre los casos, sobre el seguimiento de la situación epidemiológica en toda Venezuela. De igual manera, hemos informado sobre la circulación de la variante P1 de Brasil. También estuvimos revisando los planes del sistema de salud público, hospitales, cómo estamos creciendo en capacidades para la atención de los pacientes sintomáticos, igualmente la atención de pacientes asintomáticos en los hoteles sanitarios. Es un llamado que nos ha hecho el presidente Nicolás Maduro a que todos los pacientes, tanto asintomáticos como asintomáticos, reciban la atención del Estado venezolano, reciban los esquemas gratuitos de tratamiento. Nadie debe quedarse sin este tipo de atención. Nadie debe quedarse sin los antivirales correspondientes. Ya estamos distribuyendo a nivel nacional las goticas milagrosas, el carbativir, como un tratamiento suplementario, complementario, para ayudar en este combate contra el virus. Bueno, hemos informado al presidente del crecimiento que se está dando a partir de la aparición de la variante brasilera en Venezuela, que ocurrió justamente el pasado 4 de marzo. Debemos anunciar que ha iniciado en Venezuela una segunda ola mucho más virulenta de la ocurrida en los meses de agosto y septiembre del año 2020. El presidente Nicolás Maduro recibió de la comisión propuestas de acciones a valorar que en los próximos días serán anunciadas. Muy importante, lo decíamos recientemente, no podemos cansarnos de cuidarnos, no podemos cansarnos de cuidar al prójimo. Y justamente la región capital, Miranda, La Guaira, Caracas, el Estado Bolívar, bueno, están bajo un cerco epidemiológico que no podemos abandonar. Yo voy a hablar más adelante sobre Caracas, muy importante, porque tenemos un repunte en la Ciudad Capital. Atención Caracas, hemos hecho este llamado todos los días sobre la situación que está ocurriendo en la Ciudad Capital, pero también en el Estado Miranda, en el Estado Bolívar. Sabemos que la variante entró por el Estado Bolívar, al igual que por el Estado La Guaira. Hoy hemos estado conectados con los gobernadores, bueno, para hacer justamente el seguimiento de la situación hospitalaria. Queremos informar también que hemos tenido reuniones de coordinación con el sistema de clínicas privadas del país, de la región capital, para aumentar en capacidad, que los pacientes tengan y sepan dónde ocurrir. Reiteramos el número del BEN 911, importante, llamar al BEN 911 para que le dé reporte al minuto de dónde pueden acudir, a qué centro de salud pueden acudir. Bueno, primero que nada queríamos reportar los casos registrados en las últimas 24 horas. 931 casos de transmisión comunitaria, de estos casos 218 están ubicados en Caracas, 218 casos en Caracas. Allí, las parroquias Altagracia, la parroquia Sucre, la parroquia El Valle, Coche, La Vega, Caricuao, El Recreo, San Juan, La Pastora, El Paraíso, Santa Rosalía, La Candelaria, Macarao, San Pedro, 23 de Enero, El Junquito, Santa Teresa, Catedral, San Bernardino, San José, San Agustín y Antímano. 22 parroquias, todas las parroquias de Caracas hoy están registrando nuevos casos. Y tenemos que hablar claro, hay una situación en Caracas, donde el pueblo caraqueño está relajando las medidas de prevención. Nos han reportado la realización irresponsable de fiestas en zonas populares. Eso no debe ocurrir, hemos hecho un llamado, bueno, a los cuadrantes de paz, a la organización popular, al partido, para que ayuden a las medidas con conciencia, con responsabilidad, con disciplina, a partir de la aparición de la variante de Brasil en Venezuela. Ya Venezuela salió de la meseta. Aquí está, yo quería mostrar este gráfico. Estábamos en una meseta, como lo ha venido informando el presidente Nicolás Maduro, y esa meseta, bueno, en los últimos días ha tenido un repunte. Ese repunte principalmente en razón de los estados donde hemos informado sobre la aparición de la variante de Brasil, particularmente la llamada B1. Bueno, estos casos comunitarios, decíamos que Caracas hoy registra 218 casos, pero también el estado Bolívar, 190 casos. El estado Miranda, 175 casos. Estamos haciendo, bueno, pesquisaje masivo en estos estados, en los municipios de mayor incidencia. Y ahí está el municipio Caroní del estado Bolívar, con 118 casos. Estamos en atención y seguimiento día a día, hora a hora, para llevar el reporte al jefe de estado, al presidente Nicolás Maduro, y a nuestra población, que se tenga conciencia de la situación. Bueno, le sigue el estado La Guaira con 53 casos. Estuvimos revisando con el gobernador García Carneiro, la capacidad hospitalaria. Afortunadamente, nuestro sistema de salud, un sistema de salud robusto, pero debemos de igual manera consolidar estas capacidades, crecer, porque lo que estamos viendo con la gráfica que mostré, es una tendencia al crecimiento. Pero esta tendencia al crecimiento se puede controlar, se puede detener. Venezuela ya lo demostró con la responsabilidad colectiva, la responsabilidad individual, y el llamado es a que no perdamos ese camino, a que Venezuela siga siendo ejemplo. Bueno, en cuanto a la atención, a las medidas de prevención personales, ahí está, si yo me cuido, tú te cuidas, y si tú te cuidas también, tú me cuidas a mí. Debemos entrecuidarnos entre todos. Bueno, le sigue el estado Yaracuy con 49 casos, Aragua 47 casos, Carabobo 37, Nueva Esparta 33, Monagas 32, Zulia 22, Sucre 20, Falcón 14, Anzuategui 10, Apure 7, Portuguesa 6, Lara 5, Mérida 4, Huarico 4, Trujillo 3, Cogedes y Barinas, un caso cada uno. ¿Por qué nosotros tomamos el tiempo en informar a la población de cuántos casos hay en sus estados, ahí en sus municipios, justamente para que ustedes sepan que hay una circulación comunitaria en su territorio del virus del COVID-19? Y para que ustedes tomen medidas, para que no nos relajemos, no podemos estar haciendo fiesta, compatriota, máxima alerta, máxima atención, la organización popular activada con los cuadrantes de paz. hay que tener conciencia porque el COVID-19, y el presidente siempre le ha hablado muy claro al país, el COVID-19 no es un juego, el COVID-19 puede matar, ustedes lo saben. Hoy lamentablemente tenemos ocho fallecidos, tres de ellos en Caracas, dos en Miranda, uno en Lara, uno en Aragua y uno en Monagas. Imagínense ustedes la situación que atraviesan los familiares de estas personas que lamentablemente perdieron la vida en el combate contra el COVID-19. Cómo se sienten sus amigos, sus deudos. Nos solidarizamos con este pesar y transmitimos siempre en nombre del presidente Nicolás Maduro nuestras condolencias, así como nuestro agradecimiento al personal de salud porque sabemos que están en batalla permanente. Bueno, a estos 931 casos debemos sumar seis casos importados, cinco de ellos procedentes de Brasil que ingresaron por el Estado Bolívar y uno procedente de México que ingresó por el Estado Carabó. Afortunadamente mantenemos nuestra tasa de recuperación en un 94%. Esquemas gratuitos de tratamiento. Hoy el presidente hizo mucho énfasis en la curación. Curar a todos los pacientes, atenderlos a todos. No nos quedemos en casa, lo hemos dicho, no nos vamos a cansar de repetirlo. Acudamos cuando veamos que tenemos un síntoma que coincide con los síntomas ya ampliamente relatados del COVID-19, acudamos al Centro de Salud Público-Privado. Bueno, ya Caracas el día de hoy tiene 2.434 casos activos del total de casos activos que tiene el país que son 7.939. Una tasa muy alta. Miranda 1.084, La Guaira 753, Zulia 711, Bolívar 468, por mencionar los más resaltantes. Y hoy ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro el 4 de marzo de este año le habló al país informando la detección de la mutante de la variante de Brasil que llegó a Venezuela. Hoy además reportamos un caso en el estado Miranda. Bueno, yo quería nuevamente referirme a la hiperactividad contagiante de esta variante. Yo trajo unas láminas, si ustedes lo ven allí, casos por millón de habitantes. Desde que Brasil el 9 de febrero del 2021 reportó a la comunidad internacional la existencia de esta variante, los casos se multiplicaron en un 70%. Por eso es que esta segunda ola que inicia en Venezuela es mucho más contagiosa, es mucho más virulenta que la primera ola que vivimos en agosto y septiembre del año 2020. 70% de aumento en la tasa de contagio de los casos en Brasil. Pero si nos vamos a los casos por millón de habitantes, fallecidos por millón de habitantes, se multiplican un 60%. Esta variante es el COVID-19, una variante del COVID-19, se contagia con mayor rapidez y al contagiarse con mayor rapidez también hemos visto los científicos, la comunidad científica determinado que los síntomas agravan y esta tasa hipercontagiante de la variante, bueno, sin duda alguna tiene una incidencia, tiene un impacto en la tasa de fallecidos por millón de habitantes, como lo estamos viendo en Brasil, que aumenta en un 60%. Hoy nuevamente el presidente de Brasil, el señor Jair Bolsonaro, sorprende al mundo entero por su irresponsabilidad. El presidente Bolsonaro le pide hoy al Tribunal Supremo de Brasil que anule las medidas de los gobernadores contra la pandemia. Sigue en su locura de creer que es una simple gripe, que no daña, que no mata. Una irresponsabilidad no solamente con el hermano pueblo de Brasil que ha pasado por una penuria terrible con esta pandemia, sino con los países vecinos de la región, con Sudamérica, con América, con el mundo. Es una terrible irresponsabilidad de este señor al pretender eliminar medidas políticas para controlar la pandemia por COVID-19 en Brasil, sabiendo que Brasil, hoy dicen, alertan sobre el peor escenario de la pandemia en Brasil. Está en Telesur, Europa Press. Brasil vuelve a superar el récord de casos diarios de COVID-19 detectados con casi 87 mil nuevos casos. Ustedes saben que Brasil, además, está ubicado en el segundo lugar a nivel mundial, epicentro también de la pandemia en Sudamérica. Ya Brasil, bueno, se encamina a los 12 millones de casos y lamentablemente se encamina a los 300 mil fallecidos. El segundo país con mayor número de casos por millón de habitantes, ahí lo vemos en la gráfica también, miren cómo crece la curva, el segundo país de fallecidos, ahí también vemos la curva. Entonces, nuestro pueblo tiene que estar informado de lo que implica que circule en nuestro país lamentablemente la variante P1, porque tiene incidencia en la tasa de contagio, la multiplica por 60, tiene incidencia por 70, perdón, tiene incidencia en la tasa de fallecidos, lo multiplica por 60. Tenemos que cuidarnos. No puede existir un cerco epidemiológico, todo el Estado, las autoridades y los ciudadanos haciendo fiesta. No es un motivo de fiesta, es un motivo para ocuparnos debidamente, ya conocemos las medidas de prevención, el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos, el uso del alcohol. No es motivo de fiesta, el COVID no es motivo de fiesta, es motivo de cuidar la vida, de cuidar la salud, de que todos nos ocupemos, como un país en Unión Nacional, que nos ocupemos de cuidarnos, de cuidarnos nosotros, para poder cuidar a los otros. Bueno, hoy teníamos la buena noticia, el día de ayer recibimos, gracias a Conviasa, en el plan Vuelta a la Patria, recibimos a 96 compatriotas de Ecuador, no sé si tendrán allí las imágenes, y hoy recibimos además 202 compatriotas que llegaron de Chile, plan único en el mundo, somos el único país, además de ser un país terriblemente agredido, por un bloqueo criminal, somos el único país que estamos buscando a nuestros con nacionales, a nuestros compatriotas, a pesar del odio, de la xenofobia, bueno, aquí estamos, volviendo a casa a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, dándoles atención, dándoles atención en medio de esta terrible pandemia, cuando vemos que en Colombia lo que hay es xenofobia contra los venezolanos, inoculado además por sus propias autoridades, por el presidente Duque, por la vicepresidenta, por la alcaldesa de Bogotá, que se expresan de la peor manera de nuestros hermanos, por el odio que hay contra los venezolanos en Perú, en Chile, bueno, aquí está el plan Vuelta a la Patria, un hermoso programa creado por el presidente Nicolás Maduro para tener la mano amiga, solidaria, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Queríamos reportar, esta es la situación al día de hoy, 19 de marzo de 2021, sobre la situación epidemiológica en Venezuela. Estamos a tiempo, no nos cansemos, nunca, jamás, cuando se trata de la vida, cuando se trata de la salud, de la felicidad, de que el luto no llegue a las familias venezolanas, bueno, ahí tenemos que estar felices de cumplir con las medidas, felices de aportar un grano en esta responsabilidad colectiva, en esta disciplina social que debemos tener todos y todas para cuidarnos y para cuidar al prójimo y para entre cuidarnos, como hemos dicho. Mañana, de igual manera, la comisión presidencial sostendrá reuniones para formular recomendaciones al jefe de estado para que se dirija al país en las siguientes horas. Muchísimas gracias y que todos tengan muy buenas noches, vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos, pueblo de Caracas, responsabilidad ante todo y amor a la vida. Muchas gracias. Bien, ha sido el reporte diario de la comisión presidencial para el seguimiento, control y prevención del COVID-19, un llamado y una alerta que realizaba la vicepresidenta ejecutiva de la república, doctora Delcy Rodríguez, frente a lo que ha denominado una segunda ola de contagios por el COVID-19, frente a la aparición de la variante brasileña P1 que ha reportado el ejecutivo nacional y que se han tomado medidas extraordinarias para proteger a la población venezolana para evitar la propagación del virus. Ha dicho, la importancia de la organización popular de activar los cuadrantes de paz de hacer uso de la línea telefónica B-911, frente a este 2021 que ha iniciado con esta amenaza de variantes no sólo en América Latina, sino a escala global, los científicos muestran preocupación y este es el llamado y la alerta de las autoridades gubernamentales sanitarias y epidemiológicas por la facilidad del contagio de esta nueva variante del COVID-19, un cerco epidemiológico en la región capital que incluye Caracas, La Guaira, el Estado Miranda, el Estado Bolívar, igualmente se ha establecido un laboratorio móvil de pruebas PCR y un hospital de campaña con unidades de cuidados intensivos en el Estado Bolívar, que es la zona fronteriza con la República Federativa de Brasil y donde se ha registrado igualmente un gran incremento de casos con esta nueva variante brasileña. Es parte de este balance que ha realizado presidencial ha dicho que más que generar alarmas es prevenir, redoblar las medidas de prevención y cuidado, mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos, de higiene y si usted presenta algún síntoma, han dicho que lo mejor es acudir al centro de salud más cercano o al centro Sentinela para su debida atención. Con estos detalles, desde la sala de prensa Simón Bolívar en el Palacio de Miraflores retornamos el contacto.